Los diputados por su parte aseguraron que no darán un voto en blanco a cambio de los cambios hechos en el Senado a la Guardia Nacional. Dijeron que van a analizar de forma detallada y van seguramente a realizar más adiciones. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, el espíritu de la reforma constitucional aprobada en enero buscaba un esquema de policía militarizada, lo cual ahora se ha modificado en el Senado. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.